hola amigos bienvenidos a este vídeo vamos a seguir viendo pdfgir en esta ocasión como poner un sello la descarga por si no han visto ningún vídeo anterior le dan aquí a fredor loa esta página el enlace de esta página estará en la descripción del vídeo vale le damos a descargar aunque para windows sea peligroso y la instalación comienza simplemente con doble clic le damos a ejecutar le damos a next aceptamos los términos creamos hacer su directo le pueden dar todo a next tranquilamente cuando lo tengamos lo arrancamos buscamos y lo arrancamos le damos a abrir archivo para buscar el pdf donde vamos a poner el sello vamos a ir a insertar sello predeterminado aquí tenemos algunos lo colocamos donde queramos hacemos clic y se queda fijado para eliminarlo pulsamos el botón suprimir podemos personalizar un sello elegimos el color le damos ok y lo tenemos el sello se puede duplicar con el botón derecho para un sello más profesional simplemente se van a google buscan sellado png o png fondo transparente por ejemplo le dan a imágenes y tienen pues opciones más profesionales siempre tienen que tener en cuenta que tengan derecho de uso sobre la imagen cuando tengan uno apropiado vamos otra vez a insertar sello insertar imagen local seleccionamos y igual que antes ya sólo nos queda ir a guardar elegir dónde poner el nombre y guardamos esto es todo nos vemos en el siguiente vídeo apoyarme con un like un comentario muchísimas gracias por la visita y y y y y y y y y